Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 47, Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón. Buen día para ti, Virgo. Fíjate muy bien, hay que adquirir proyectos. Cuando tú tengas la responsabilidad de hacer el negocio, de todo eso, hazlo, por favor, porque te estoy hablando de cambios de hábitos financieros y tienes que hacerlo. Tienes que seguir desarrollando toda tu capacidad por ti mismo, la capacidad de actuar y cómo vas a hacer y qué es lo que tienes que invertir, porque de todo eso se habla del éxito. Se está abriendo un éxito rotundo en tu vida, pero tienes que aprender y el aprendizaje es muy bueno para ti. Hay que tener paciencia porque no puedes dejar nada a medio ni a mitad, por favor, hay que concluir las cosas y creo que ya también hay que concluir un ciclo emocional que has tenido. Hay que liberarse de esas cargas negativas, cargas familiares que a veces son las más pesadas, ¿no? No te sientas frustrado, no te sientas frustrado porque hoy vas a tener una actitud positiva para ver el dinero que puede llegar de concretar esa venta de vehículos o de casa, porque veo bienes materiales muy buenos. Ahora, hay que cuidar mucho la salud, específicamente todo lo que tenga que ver con problemas circulatorios. Ahí podríamos tener un problemita bastante grande. Si tú lo estás sufriendo actualmente, atención médica, yo siempre lo he dicho, y si no lo estás sufriendo, qué bueno, das bendiciones. La televisión más abierta que nunca.